¡Bienvenidos al terrorífico salón truco! ¡Adelante! ¡Pasad, pasad! ¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de color pop un poco especial con temática de Halloween. Aprovechando que hoy es el día de Halloween, he querido recrear una fiesta que yo siempre hacía en la peluquería y la hacía una fiesta a los niños pequeños y para mayores, que también os iré dejando fotitos por aquí para que lo veáis. Y entonces pues he desempolvado mi disfraz, el rinconcito de Halloween y los efectos especiales son de verdad, este vomito de verdad que huele a golosina. No he visto nunca a nadie en Halloween haciendo un unboxing. Así que nada, vamos a ver qué cositas pues he cogido del color pop. Deciros que esto fue un relío que lo explicó Bayerro en su Snapchat para ahorrarte como 10 dólares y esto estaba pedido de cuando color pop tenía los gastos de envío gratis o a 4,95€ pero vamos, abriéndote una cuenta nueva y todo eso, cogiendo los descuentos, pues te salía muy bien. No sé explicaros cómo hice esto porque fui haciéndolo mediante, ya lo explicaba en un vídeo. Como bien veis, viene así. Esto ha tardado súper poquito y una vista general de lo que he pedido en este pedido. Lo primero que sale por aquí es esta sombrita de ojos rosa con destellitos tan bonitos. Slade Pink. Es esta sombrita tan bonita de aquí. Es súper pigmentada. Todo lo que pueda lo dejaré abajo en la cajita de información. Lo siguiente que sale por aquí es esta sombrita de aquí. Es la Fantasy. Es este moradito tan bonito. ¿Veis? Es muy parecido a la rosa pero tirando a moradito. La siguiente que sale por aquí es este color morado tan bonito también. Ahí tenéis los tres, mirad qué bonito es. Y esta sombrita es, se llama Dare. Lo siguiente que sale por aquí es este iluminador. Que es el Monster. Que por lo que se ve es muy famoso y siempre que lo iba a pedir estaba agotado. Vainillita con reflejito con reflejitos que no se ven ahí. Pues no, mirad qué bonito es. Es vainilla pero tiene reflejitos tornasol, ¿veis? Lo siguiente que sale por aquí es este que es otro iluminador, que es el Hippo. Este sí es rosadito porque a mí los iluminadores me favorecen más rosadito. Lo siguiente que sale por aquí es este colorete, que es el Prenupi. Es muy, muy, muy bonito, mirad. Es entre rosa y marroncito. ¿Veis? Súper bonito. Lo siguiente que sale por aquí es este gel delineador en crema que costaba un dólar y pico. Y es marrón granate. Está muy bonito. Y lo siguiente y último que tengo son estos tres lippies. Que yo tengo de la otra vez que pedí los... Estos ultramates que me gustan bastante, queda bastante bien y dura bastante en el labio. Y ahora que voy a probar con este, he cogido tres. Son mates. El primer tono que he cogido es el Lumiere. Vienen así, súper graciosos. El packaging, la verdad, que viene muy bonito. Es un tono nude. Es muy parecido al Lovecraft. Un poquito más marron, ¿veis? Es este de aquí. El siguiente que he cogido... Es el Contempo. Que es otro color nude. Es muy parecido a Simple Vista. Pero este tira más arrosadito. ¿Veis la diferencia? Y por último me cogí el Trust Me. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Mirad, me encanta. Me encanta. Viene una notita. Como de agradecimiento con el culete de un elefante. Y también viene pues como un catálogo. Y listo. Truqueros y truqueras, pues ya no viene nada más. Si os digo la verdad, todavía no sé cómo funcionaba lo de la promoción de este pedido. Que ya me están viniendo otra vez las tinieblas. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Que espero que este vídeo os haya parecido original. Os haya gustado. Os haya entretenido. Y a mí pues me ha hecho mucha ilusión hacerlo porque cuando llegaba esta fecha yo ponía mi peluquería pues como veis muy bonita decorada. Nosotros nos vestíamos, trabajábamos ese día peinando a las clientas y hacíamos una fiesta para los pequeños y para los mayores. Y nos lo pasábamos muy bien. Muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!